Escenario de reuniones de la mafia en los años 40 y del movimiento revolucionario liderado por Fidel Castro en los años 50, el emblemático Hotel Nacional de La Habana hace gala de los huéspedes distinguidos que lo han visitado de todo el mundo. Junto con el casco antiguo de La Habana Vieja, el Hotel Nacional fue catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982. Ubicado en el sitio habitual donde desembarcaban piratas, en la costa de Punta Brava, en la loma de Tangana de La Habana, el 30 de diciembre de 1930 se construyó lo que en su momento fue el hotel más importante del Caribe. La decisión de construir un hotel de lujo fue tomada a finales de 1920. Las empresas estadounidenses McKean Mead y White y Pordy Henderson se encargaron de la planificación y construcción en 14 meses. El hotel ha sido escenario de encuentros cruciales como el de todos los capos de la mafia de Estados Unidos y de aquellos que se ocupaban de sus negocios en Cuba. El Hotel Nacional también fue testigo de la formación del Movimiento 26 de Julio, de la célula revolucionaria dirigida por Fidel Castro y de diversas reuniones del arte, la literatura, la política, el comercio, la ciencia y los negocios del mundo. Con información e imágenes de Olga Ojeda Lajud, enviada Notimex.